La cartelera Antropología de hace muchos años Y sabes que esas piezas Las recuperaron muy cerca de mi casa De mi casa de niño A unas cuadras En una colonia Relativamente muy tranquila Que nadie se imaginaba Que ahí iban a estar guardadas las piezas que se habían robado En ese diciembre Un asalto como de película Y es justamente eso Es toda la historia de cómo lo planearon Cómo lo llevaron a cabo Luego el miedo de que los estaban buscando en todos lados Y bueno, pues ahí está Esta película Museo Que se va a estrenar ahorita En el Festival Internacional del Cine de Morelia Que se inauguró anoche Y que por supuesto va a tener una semana Llena de estrenos y de películas Pero fíjate que para los que no fuimos al festival Tenemos unos estrenos Que ya tienen que ver con el Halloween Y con el Día de Muertos Entonces si te parece bien Fíjate que ayer estrenó esta película Halloween Que es la onceava entrega Ni más ni menos Esta película se estrenó en 1978 En donde debutó Jamie Lee Curtis Y que, bueno, pues trata de un psicópata Que en un pueblito mata a su hermana mayor Y a partir de ahí Bueno, el hombre es emblemático Seguramente la gente lo recuerda Porque trae una máscara blanca Y un cuchillo de cocina Entonces, bueno, esta imagen Es ahorita en todas las fiestas de Halloween Como emblemática de esta película Y bueno, pues ahorita Cuarenta años después Porque la primera se estrenó en 1978 Que también es un producto rentabilísimo Porque costó trescientos mil dólares Y recogió en tiempo En dinero actual, digamos Doscientos sesenta y tres millones de dólares Imagínate la rentabilidad De esta película Que, pues ya tiene once entregas Y ahorita, cuarenta años después Es justamente una secuela directa De la primera película En donde este psicópata Sale del psiquiátrico Del hospital psiquiátrico En donde está recluido Y se regresa nuevamente A seguir matando Entonces, bueno, ahí está esta película Halloween Para los que les gusta mucho Este tema del terror Oye, y también estrenó este fin de semana Una película mexicana Que me llamó mucho la atención Se llama Si yo fuera tú Y bueno, es una pareja Que tiene quince años de casados Y como en todo Bueno, pues entra la rutina Entra el aburrimiento Y ellos en una noche de discusión Ya sabes, los planetas se alinean Y pasa algo rarísimo Y entonces cuando despiertan Ella tiene el cuerpo Más bien, ella es él Y viceversa Es decir, la esposa Tiene la personalidad del esposo Y el esposo Pues es ella Pero con su cuerpo Entonces, bueno, pues es una serie De enredos muy chistosos Ah, mira, es muy Es simpática Pero es muy común, ¿no? Vaya, es muy Como dicen, del pastelazo Vaya Exacto Está con Juan Manuel Bernal Visela Vega Daniel Jiménez Cacho Sofía Alexander Katz Sebastián Zurita Y fíjate que otra cosa Que me llamó la atención Es que la dirige Alejandro Lubezki Que es el hermano De Emanuel Lubezki Es también Un gran cineasta Que ha dirigido Sin fin de películas Y que esta, bueno Pues es una película Que está muy bien Para relajarse Y para tener un fin de semana Muy entretenido Se llama Si yo fuera tú Y fíjate que Con la que yo me quedo Definitivamente Para este fin de semana Se llama De libros Amores Y otros males Y es la historia De Florence Que es una viuda De un soldado Que va Y pues se queda En un pueblito pequeño A volver a empezar Y decide abrir Una Una librería Una Bookshop Entonces, bueno Aquí no a todos les gusta Que haya Una librería Que haya otras ideas Que haya Otras opciones Dentro del pueblito Y la gente Más influyente Del pueblito Decide hacerle La vida De cuadros Y bueno Pues ahí está Me gustó Porque ahí está El tema De que Aunque haya Obstáculos Si lo tuyo Es algo Pues hay que Superar esos obstáculos Para que logres Para que logres Tener lo que Has planeado O lo que te gustaría Tener en tu vida Con todo lo que pase Y aunque Estas personas Del pueblito Pues son muy poderosas Tanto en lo económico Como en la política Y pues la chava La señora Decide Enfrentarlos Y se queda Bueno No sabemos Porque no les voy a hacer Spoiler De si tiene o no Su librería Está muy bonita Y bueno Pues ahí está Este fin de semana Y fíjate que Esta semana El cine dio a conocer Jaime Que se han estrenado En México 74 películas Mexicanas Y La cana cine Por su lado Dio a Dio a conocer Que Estas películas Han dejado Mil Ciento Siete Millones De pesos En En este Lo que va Del año Esto es muy emblemático Porque Las películas Este Esta recaudación Es el Cincuenta por ciento Más grande De lo que se recaudó En los primeros Nueve meses del año En el dos mil Diecisiete Ya veremos Es la película Que Más Público Y más dinero Ha recaudado Y bueno Es un drama Fíjate que Te acuerdas Que mucha gente Nos ha dicho Que la comedia romántica Y que eso no es Cine mexicano Y que quema la onda Que estas películas Sean las que Tienen más Público Fíjate que Si ya veremos Es una película Que es un drama No es una película De comedia romántica Y ha recogido Ciento noventa y siete Millones de pesos En México Con más de cuatro Millones de personas Que la han ido a ver Pero ahí no No acaba esto Sino que Esta película También ha tenido Una muy buena Taquilla En Estados Unidos Fíjate Fíjate que Allá recogió Setenta y seis Millones de pesos Es decir unos cuatro Millones de dólares Y bueno pues Hay que recordar Que en Estados Unidos También hay un amplio Público de habla hispana Que está interesado En tener todo tipo De producciones allá Esta que es un drama Pero también esta Que es una comedia romántica La boda de Valentina Que bueno pues En México Quedó en segundo lugar En estos primeros nueve meses Con ciento cincuenta y nueve Millones de pesos Y tres punto tres Millones de personas Que la fueron a ver Tuvo un estreno En Estados Unidos Con el cual recogió Dos punto ocho Millones de dólares Unos cincuenta y cuatro Millones de pesos Entonces bueno Hay que entender Que el cine Le gusta mucho A la gente Y este tipo De películas Ligeras O con esta Que es de un drama Que se llama Ya veremos Es un niño Que se entera Que posiblemente Vaya a perder la vista Y antes de perderla Le habla con sus papis Que están divorciados Y les dice Que los lugares A los que les gustaría Conocer antes de perder La vista O las cosas Que le gustaría hacer Antes de perder la vista Es una historia Muy bonita Y muy conmovedora Que pueden ver seguramente En las plataformas De streaming Y fíjate que También con el El acuerdo Que se acaba de firmar Entre México Estados Unidos Y Canadá Que salió a decir La Secretaría de Economía Que se llama T-MEC Este nuevo acuerdo El UMSCA Así es Pero para que lo pronunciemos Todos mejor No, ya, ya Es pronunciable con T-MEC T-MEC Incluyó Un capítulo Interesante En cuestión De derechos de autor Propiedad intelectual Que se venía trabajando Desde ¿Te acuerdas De este tratado Transpacífico El TPP? Ahí se hizo Un gran trabajo Para proteger Los derechos de autor Y este capítulo Casi intacto Se incluyó En este nuevo T-MEC Esto va a hacer Que de alguna manera Tengamos en México Como un marco Legal Mucho más estricto Con respecto A lo que es El camcording Que hoy por hoy Jaime Fíjate que no está Calificado como un delito Y esto hace Que se dificulte más La persecución De las personas Que se meten A una sala de cine A hacer grabaciones Sin la autorización De los dueños De la película Entonces bueno En ese sentido Se hizo Una muy buena Ahora sí Que lo hicieron muy bien Para este T-MEC Pues Pati Muchas gracias Ya nos vamos ¿Alguna otra cosa más? Nada más Perfecto Es Pati Ornel La asocia Directora de CRP Con lo más relevante De la industria del cine Gracias Pati Gracias a ti querido Y éxito a tu hijo Gracias Mándale buenas vibras Muchas vibras buenas Para mi niño Que está presentando su examen Para entrar a la universidad Perfecto Blanche Muchas gracias